y muy buenas a todos gente de youtube disminuyendo mente aquí al canal estamos con otro vídeo sobre pokemon go y bueno mi gente después de muchas pruebas de mucho testeo por fin les traigo el cómo utilizar la sincro aventura en lo que sería pesar pequeña aclaración recuerden que hace tiempo había subido un vídeo con respuesta oficial de los de pg-sharp donde nos decían que no podríamos utilizar la sincro aventura si o por lo menos por ahora eso aún se mantiene así que les voy a enseñar a cómo activar la sincro aventura en pg-sharp pero vamos a utilizar lo que sería el clon conseguí hacerle una leve modificación lo cual nos va a permitir utilizar la sincro aventura nos va a contar los kilómetros de nuestro compañero de explosión de huevitos y demás vale entonces lo primero vamos a necesitar es una aplicación para generar kilómetros en este caso yo les recomiendo fit test aquí quedan tarjetas del vídeo tutorial con esta aplicación que se puede con múltiples cuentas y no solamente con una así que está bastante genial todo va a quedar en el comentario fijao ustedes van al link del comentario fijaos los va a llevar al blog en el blog van a encontrar la aplicación de fit test y van a encontrar el clon pg-sharp que viene ya con su última versión totalmente actualizado a medida que vaya generando actualizaciones pg-sharp lo voy a ir poniendo en el mismo link vale entonces aquí simplemente ganar en el botón de descarga esto le va a ser una una carga y les va a aparecer esto muchos me preguntan que acá sí pero trae virus no me sirve tal cosa no no es que traiga virus algo tener en cuenta este te lo aparece porque cuando vamos a descargar una pk ajena al google play lo va a detectar como peligroso pero no quiere decir que sea peligroso vale la aplicación viene totalmente normal pueden descargarla con seguridad lo vamos a descargar listo y ahora recuerden si ustedes tienen un clon ya instalado previamente versiones anteriores lo que yo sugiero es que lo borren totalmente y lo desinstalen vale con el fin de evitar malos caché que no les vaya a funcionar en este caso pues ya tengo instalado la última versión proceden ustedes hacerla la instalación y una vez lo tengan instalado lo vamos a ejecutar está funcionar para cualquier versión tanto gratuito de pagada como sea recuerden que ustedes pueden iniciar sesión con google facebook y club de entrenador y niante kits pero obviamente necesitaríamos lo que sería en google las opciones siguientes exactamente la misma no viene alterado absolutamente nada así que por ese lado despreocúpense y entonces es muy importante para poder utilizar la sincro aventura como les decía tienen que tener una cuenta de google ahora hay que casi pero es que me cuenta de pokemon go la tengo vinculada a facebook la tengo un club de entrenador listo entonces ustedes esa cuenta facebook o cuenta con entrenador vínculenla a un correo de gmail eso es muy importante ya que si ustedes vinculan a un gmail podrían utilizar lo que sería la sincro aventura ya les voy a mostrar igual manera donde se hace la vinculación para los que no saben en mi caso pues ya la tengo yo tengo una cuenta logia de perdón vinculada a lo que es google así que le voy a dar iniciar sesión con google aquí yo le niego los permisos de contactos como siempre esperamos a que nos carguen me aparecen todos mis correos electrónicos obviamente censurado yo voy a seleccionar por ejemplo este correo vale aquí me aparece esto porque tengo instalado pichar original y el clon entonces en este caso seleccionó que se abra con el clon problemas que nos puede dar el clon es momento de loguear nuestra cuenta puede que se nos concede la aplicación o simplemente no salga robo de autenticar esto se solventa solamente reiniciando la aplicación puede que a veces esto quiere iniciar las dos o tres veces para poder ingresar pero pues es normal listo es un error es que trae el clon porque es una leve modificación pero nada grave listo aquí no quiero pausar para ver si me parece el error y demostrarles que si se puede solventar de cierta manera toda la cosa estamos esperando a que nos cargue hay dos opciones una que se congele otra que nos aparezca error de auténtica listo así que vamos a esperar a ver que me va a aparecer en mi caso vale como pueden apreciar me apareció error de autenticar nada ustedes simplemente aquí reinician como tal lo que es la aplicación o vuelven a intentar el loguear lo que es su cuenta listo es normal que pase esto porque pasa ya sea con club de entrenador con facebook pasa normal en lo que es el clon pero no es nada grave como les digo enviar jugador existente vamos a darle iniciar sesión con google denegar aquí los permisos de contactos de nuevo vamos a poner lo que sería el correo electrónico y vamos a iniciar con lo que sería el clon vamos a ver si en esta ya tenemos suerte de que inicie o simplemente tendría que volver a reiniciar a veces me ha tocado hasta tres cuatro veces pero es normal pero mire ya con la segunda puede iniciar sesión ya me cargó sin ningún tipo de problema aquí entra lo que sería para activar la sincron aventura empezar nos va a pedir el permiso de ubicación listo nos dice quieres permitir que haga ciclo en pg chat sea la ubicación de este dispositivo aquí lo que tenemos que hacer es darle donde dice permitir el acceso en la configuración si a usted no les aparece esto simplemente la en la aplicación en uso ya les voy a mostrar de igual manera le damos aquí permitir nos va a llevar a la configuración de nuestro teléfono aquí tenemos que dar donde dice permitir todo el tiempo nos vamos a devolver nos aparece de la cámara se lo damos sin ningún tipo de problema ya pudimos bloquear nuestra cuenta no importa donde aparezcamos ya que no vamos a girar porque paradas ni capturar pokemon simplemente vamos a activar lo que sería la sincron aventura entonces mi cuenta es facebook mi cuenta es club de entrenador kakashi como la vinculo aquí en esta parte donde aparece vinculación de google yo la tengo vinculado a facebook y google ustedes puede que solamente la tengan vinculado a facebook o simplemente a ninguno ustedes en el apartado google le dan ahí y seleccionar un correo electrónico google que esté libre de pokemon go y lo vinculan listo teniendo esa vinculación ya podrían utilizar lo que es la sincron aventura entonces activamos acá donde dice sincron aventura nos va a pedir a aparecer esto le damos en activa lo nos dice permitir que tal actividad física le damos en permitir acá nos va a pedir otra vez el correo electrónico muy importante que seleccionen el correo electrónico el cual pues tengan la cuenta de pokemon go no en este caso pues ya tengo en este correo lo seleccionamos esperamos y como pueden ver nos dice sincron aventura activa listos a ustedes les pide que activen la ubicación que todo el tiempo y tal es lo mismo tienen que darle permitir todo el tiempo ya que siempre esté activa la ubicación y pues ya está sincron aventura activa lo cual pues ya está vamos a mirar cuántos kilómetros tiene en nuestro compañero en este caso tiene 10.9 kilómetros eso quiero que se lo aprendan el tema de la sincron aventura aquí tenemos 10 kilómetros efectivamente vamos a verificar los huevitos tenemos uno de 1.9 que ya está a punto de evolucionar y tenemos uno cero de dos kilómetros listo esto lo quiero que se lo aprendan para que ustedes valen ya tenemos la sincron aventura activa toda la vuelta entonces lo que hacemos es cerrar el clon correctamente y entra a jugar lo que sería la aplicación de fit está su interfaz como les digo va a quedar un tutorial completo para que la puedan utilizar vamos en la parte superior los tres puntitos damos en si google fitness acá vamos a seleccionar el correo en cuestión muy importante el correo que ya está logueado previamente con sincron aventura activada en lo que sería el juego en este caso es este vale ya está aquí yo lo aconsejo dejar en cero ya que pues nos va a seguir contando 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 y si ustedes quieren seleccionar solamente el huevito pues le ponen dos kilómetros y tal pero en mi caso lo voy a dejar en cero para que siga contando y ya ha puesto esta cuestión le damos aquí en la palomita activamos y luego le damos en un símbolo de play que dice está running lo cual quiere decir que ya nos va a comenzar a contar lo que sería y los kilómetros y que acá si puedo hacer esto mientras juego sí claro que sí ustedes pueden tener el juego abierto y pueden tener esto activo de esta manera acá como pueden ver va marcando la distancia pero pues yo no lo aconsejo si lo que yo aconsejo es utilicen el fit test o aplicaciones para generar kilómetros solamente cuando van a dormir o cuando no van a jugar listo porque pues que gracia tendría yo salen dentro del juego y el contando los kilómetros no eso es con más que todo cuando uno va a estar ocupado vale entonces yo voy a esperar hasta que se vayan generando los kilómetros y regresamos vale mente aquí como pueden apreciar nos va contando lo que son los kilómetros yo voy a esperar hasta que fuente por lo menos un kilómetro o algo similar y entramos al juego solamente para que ustedes vean que si lo va contando ustedes obviamente lo pueden calcular a que les eclosione lo que son los huevitos toda la vuelta entonces ustedes lo van validando vale mi gente ya estamos a punto de pasar lo que sería el primer kilómetro pero igual manera ya se tiene que ver ver reflejado en lo que sería el juego entonces abrimos de nuevo lo que sería nuestro clon en cuestión vale donde tenemos la cuenta logueada con la sincronaventura activada aquí pueden pasar varias cosas miren que se le congele o algo similar nada ustedes simplemente reinician lo como les digo la aplicación y así se solventan los errores de logueo si hay veces me toca intentarlo dos tres hasta cuatro veces pero son errores que vienen normales como les decía por la modificación así que simplemente esperamos a ver si auténtica o no ya si ustedes pasan unos segundos y ven que la barrita de carga no se mueve de ahí lo cual quiere decir que o les va a salir el del letrerito de salir y no les va a continuar entonces simplemente reinicia porque la barrita tiene que correr pues no inmediatamente pero si en corto tiempo después de que se llega a la mitad listo esto para que lo tengan presente no quiero pausar ni nada para que vean que no hay ningún tipo de facebook no les estoy mintiendo miren aquí como pueden ver ya a cargo toda la vuelta con el tercer intento creado segundo no supe pero pues ya se pudo listo entonces aquí simplemente vamos a esperar a ver si nos contó lo que son los kilómetros o no le damos un poquito que actualice mire como pueden ver con cinco aventura un kilómetro recorrido lo cual quiere decir que si recorre mire como pueden apreciar nos eclosionó el huevito que estaba a punto de eclosionar vale vamos a esperar tan 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 listo ya está nos salió pues este pokemon toda la vuelta toda la vaina de 82 no pasa absolutamente nada hacemos la validación de los huevitos y como pueden ver que ya tenemos pues el kilómetro recorrido que caiga al 1.14 obviamente en el juego se va a demorar un poco más en actualizarse sí pero aquí nos va a seguir contando entonces yo quiero que este huevito eclosione solamente tengo que esperar a que esto siga marcando los kilómetros ok ahora vamos a hacer la validación con nuestro compañero a ver si si mire como pueden apreciar ya llegó a 11.9 lo cual quiere decir que también está contando en los kilómetros con nuestro compañero y pues obviamente en la sincronaventura nos marcó 1 lo cual quiere decir que tendría teníamos 10 ahora tenemos 11 y como pueden apreciar nos funciona la sincronaventura de manera correcta en lo que sería el clon de pgshar listo por ahora pues solamente con el clon sé que muchos de ustedes dirán no pero es que no lo quiero utilizar que toda la vuelta y tal gente tenga la plena seguridad que no viene ningún tipo de tipo de modificación para alterarle su teléfono ni nada que se le parezca las modificaciones que he logrado hacer valen con pruebas y que tal simplemente es con el fin de ayudarlos lo que siempre intento aquí en el canal espero les funcione mi gente a medida que se vaya actualizando lo voy a ir trayendo aquí el canal y aprovechar al máximo vale para las medallas platino de los huevos para todo lo que tengan que ver con sincronaventura no olviden dejar su like y suscríbanse en activen campanita y nos vemos hasta un próximo vídeo y